A partir del enorme brote en una pesquera que dejó 111 casos positivos de COVID-19, la fiscalización del Ministerio de Salud se ha concentrado en lugares de trabajo y los resultados no son alentadores, porque demuestran falta de medidas sanitarias y evidentes descuidos de las personas. Ayer tuvimos conocimiento de un brote en una empresa financiera. Cuatro trabajadores de un grupo aproximado de 17 funcionarios de positivo, lo cual es considerado como una tasa alta de ataque del COVID alrededor del 24%. Los trabajadores realizaban su labor en espacios físicos distintos, pero se interrelacionan en espacios comunes y como situación de riesgo, se pudo establecer que el caso índice, es decir, la persona que dio COVID positivo, que trabajó de manera sintomática, fue saludada por todos sus colegas el día de su cumpleaños. Los lugares de trabajo se están convirtiendo en sitios de propagación del virus. Ayer se informaba de casos positivos en plantas de cultivo de peces en la comuna de Río Verde. Hoy se sabe de otras empresas que, al ser controladas, no cumplieron con las normas sanitarias. Se determinó por incumplimiento de protocolos COVID, es decir, de manera preventiva, la prohibición de funcionamiento de una tercera pesquera. También se prohibió el funcionamiento de una segunda constructora y de dos locales de comercio. En todas estas situaciones, en algunos con casos positivos y otros no, estamos tomando medidas más severas pero preventivas. Queremos evitar que se produzcan focos o contagios masivos. Mucho depende para eso del cuidado de los propios trabajadores y los empresarios. En Magallanes, según el Ministerio de Salud, se notificaron hoy 97 casos nuevos de la enfermedad y los casos activos ya llegan a 595. Desde el punto de vista hospitalario, preocupa que cada vez llegan pacientes más jóvenes en estado grave a un par camas en la UCI. De hecho, en el Hospital Clínico de Magallanes, la persona más joven ingresada a UCI tiene 33 años y 71 el paciente de mayor edad, con una disminución importante en las edades, especialmente de los adultos mayores. En este momento, en promedio, las personas internadas son cercanas a los 50 años. Las personas internadas con COVID representan el 16% del total de hospitalizaciones en la región. Hay 19 pacientes en la UCI y quedan 7 de esas camas disponibles en Punta Arenas y 3 en Puerto Natales.